Para hablar de desarrollo humano, lo primero que queremos poner en valor es el trabajo, el esfuerzo. Vamos a convertir planes sociales en trabajo. Es la nueva etapa que se viene en la provincia del Chaco. Ponemos en valor los ingresos que estamos generando desde una visión solidaria. Tenemos en claro que hay que fortalecer el entrenamiento laboral y reconvertir el mercado laboral de cara a la etapa que se viene en la provincia del Chaco y también en la República Argentina. Nuestros jóvenes nos plantean que la problemática principal de la provincia es la falta de empleo y es por eso que hay que seguir trabajando fuertemente en esto. Nuestra provincia hace 14 meses se viene recuperando de una generación permanente de empleo fundamentalmente en el sector privado y es importante que esto continúe así. Nosotros tenemos en claro que es la única salida fundamentalmente para nuestros jóvenes. Por eso retomamos el programa Progresar y hay 45.000 jóvenes que ya han sido incluidos como así también el programa Conectar Igualdad para reducir la brecha digital tan importante en tiempos de pandemia. Es esa nuestra visión. Estamos recuperando muchísimas viviendas que habían quedado pendientes de construcción, fundamentalmente muchas que quedaron al 60 o el 70% hasta el año 2015. Hemos hecho 57.000 viviendas en una primera etapa y hoy vamos por una segunda etapa de 10.000 viviendas más. Y vamos a seguir apostando a la construcción del sueño de la casa propia. Es para nosotros fundamental insistir en esto. Nos piden las familias que tienen personas con discapacidad, viviendas accesibles. Nos piden trabajadores y trabajadoras que necesitan tener poder de ahorro. Por eso reimpulsamos el programa ProCrear. Nos parece que es la visión que se viene hacia adelante. Es la visión que tenemos de cara al futuro. Lo estamos haciendo con todos y con todas. De cara a la próxima etapa garantizar derechos como lo vinimos haciendo en tiempos de pandemia. Para reducir la pobreza, para transformar la provincia del Chaco, hay que garantizar los derechos sociales de todos y de todas, fundamentalmente los derechos que fueron cercenados y recortados en la etapa anterior.